Como una curita cuando te ha raspado El corazón Como ese tecito que te cura todo Y calma el dolor Un abrazo cuando no puedes más Esa voz que tú querías escuchar La palabra que te va a levantar Y acariciar Tú eres mi medicina Reparas lo que se me dañó Y coces mis heridas Me llevas desde el gris al color Para librarme de tristeza Y sacarme el dolor De todas mis caídas Me sanaste el corazón Tienes el poder de transformar lo malo En lo mejor De todo lo bello que hay en este mundo Eres el autor Y no son mis fuerzas Son las tuyas Y todo el cielo canta Aleluya Tú mueves montañas Y mueves los mares Nada es imposible Porque tú lo haces Todo el mundo sabe quién eres tú Lo has cambiado todo Desde la cruz No hay nada en el mundo Que vaya a separarme Del amor más bueno El que va a sanarme Tú eres mi medicina Reparas lo que se me dañó Y coces mis heridas Me llevas desde el gris al color Para librarme de tristeza Sin sacarme el dolor De todas mis caídas De todas mis caídas Me sanaste el corazón Tú eres mi medicina Reparas lo que se me dañó Y coces mis heridas Me llevas desde el gris al color Para aliviarme de tristezas Y sacarme el dolor De todas mis caídas Me sanaste el corazón Tú eres mi medicina Reparas lo que se me dañó ¡No! ¡No! ¡No!